Un par de lugues de bastante gordas y bueno, a ver si podemos jugar un poquito y nada, hacer un planito ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver esta cámara qué tal va, esta silla qué tal va, este parapente qué tal va, este pana qué tal va, estoy más oxidado que todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!